En este bloque vamos a seguir hablando un poco de cómo es ese proceso de transición entre los antoninos y cómo aparecen en escena los severos y sobre todo qué huellas dejan. Acá tenemos una herencia antonina de cuando vemos esta genealogía. Bueno, vemos por ejemplo que después de Trajano llega Adriano. Sobre Adriano, Margarete Ursenar dedica una obra completa que se llama Memorias de Adriano. Y esta vez vale la pena seguir con la dialéctica pasado-presente, pero se suma la literatura como una forma de pensar y de contar la historia. Michel Foucault considera que a veces la literatura sirve más para contar la historia que la historia misma. Porque la literatura muestra las prácticas discursivas, los imaginarios, los inconscientes colectivos, los rasgos de una época. Si ustedes leen, por ejemplo, la obra de Cretien de Troyes, se van a dar cuenta que son personajes ficticios, por ejemplo, el rey Arturo. Pero se puede leer en las obras de Cretien de Troyes, lo que es el amor cortés, lo que son los caballeros, cómo se ganan la reputación en las cruzadas. En cambio, los textos históricos a veces están manipulados por grupos en el poder, a veces están manipulados por tergiversaciones, por intereses políticos. Tácito y Suetonio tenían sus intereses y sus odios, lo mismo que Flavio Josepo. Entonces, muchas veces lo que llamamos historia termina siendo algo bastante manipulado. En este bloque vamos a analizar un poco cuál es el aporte que da Margaret Yurcenar a ese contexto del emperador Adriano. Voy a compartirles aquí algo sobre las memorias de Adriano para que ustedes analicen ahí cómo la literatura también es una fuente interesante para la historia. Vamos a escuchar solamente un pedazo de las memorias de Adriano para que ustedes saquen sus conclusiones. El día de hoy vamos a leer algo de literatura contemporánea, sino el mejor, uno de los mejores libros de Margaret Yurcenar, Memorias de Adriano. Querido Marco, he ido esa mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me entendí sobre un hecho luego de despojarme del manto y la túnica. Ahora, te evito los detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y te prepara a morir de una hidropecía del corazón. Digamos solamente que tosí, respíe y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes. Alarmado, pesa suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa del joven Ioyas, que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo venía en mí, solo venía en mí un saco de humores. Una crisis amalgama de linfa y de sangre. Esa mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un mozo solapado que acabará por devorar a su amo. Haya paz, amo mi cuerpo, me ha servido bien y de todos modos no me escatimo los cuidados necesarios, pero ya no cuento como Hermógenes finge contar. Con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las ales minerales que ha ido a buscar al oriente. Este hombre, tan sutil sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto deteció esa clase de impostura, pero no en vano, se ha ejercido la medicina durante más de treinta años. Perdón no a ese buen servidor, su esfuerzo por disimularme la muerte. Era un hoja necesario y tiene también la sabiduría de la prudencia. Su propiedad excede con mucho la de un vulgar médico de palacio. Tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos, pero no lo puede exceder de los límites prescritos. Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco. Y tengo sesenta años. No te llames sin embargo a engaño. Aún no estoy tan débil como para ceder a las imaginaciones del miedo, casi tan absurdas como las de la esperanza, y sin embargo mucho más penosas. De engañarme, preferiría el camino de la confianza. No perdería más por ello, y sufriría menos. Este término tan próximo no es necesariamente inmediato. Todavía me recojo cada noche con la esperanza de llegar a la mañana, dentro de los límites infranqueables de que hablan. Puedo defender mi posición palmo a palmo, y aún recobrar algunas pulgadas del guerrero perdido. Pero de todos modos, he llegado a la edad en que la vida, para cualquier hombre, es una derrota aceptada. Esta también es una forma de pensar la historia. No meterse tanto en los hechos de participó en tal guerra, conquistó tales territorios, en tal año. Ir más allá del dato y meterse en la psicología existencial del personaje. En la clase pasada lo intentamos con Calígula, cuando aplicamos el método psicohistórico. Y acá la escritora Margaret Yurcenar hace un trabajo muy interesante con el emperador romano Adriano, porque muestra al hombre poderoso, vencido por las leyes biológicas, por la vejez, por el miedo a la muerte. ¿Qué piensa Adriano cuando tiene 60 años y ve cerca que su cuerpo va a perecer? Uno podría hacer intertextualidad con un libro de Freud que se llama El malestar en la cultura, en donde Freud habla de por qué es imposible que el ser humano sea feliz. Precisamente, es imposible que el ser humano sea feliz porque su cuerpo es finito. Y más allá de que crea en otra vida o que crea que es eterno, el ser humano realmente no es eterno en tanto que lo eterno no tiene principio ni fin. Y el ser humano sí tiene principio al nacer y sí tiene un fin al morir. Y más allá de la creencia, hay un drama existencial. Y eso es lo que muestra esta obra literaria de Yurcenar en donde nos enseña otra forma de pensar la historia. Algo que ya sería una filosofía histórica, y también algunos elementos psicoanalíticos y psicohistóricos muy interesantes. Ahora, quiero que miremos otro testimonio de cómo se nos presenta Adriano. Ahí les queda la invitación para que lean la obra completa de Margaret Yurcenar. De Adriano, quiero que miremos algo de cómo nos presentan aquí en este documental. porque, como pueden ver ustedes, es alguien con bastante prensa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Esta vez les traigo este nuevo video a petición del grupo de Historia Romantígua en Facebook que les estaré dejando el enlace en la descripción del video para que vayan y lo visiten. Este video lo quiero hacer tratando el tema de El Emperador Adriano y quiero hacer una pequeña reseña de su biografía y de sus datos más importantes y de algunas que otras curiosidades. Espero que les guste. Comencemos. Julio Elio Adriano o mejor conocido como Adriano nació en el 24 de enero del año 76 de la muerte de Cristo. Sus padres Julio Elio Adriano Afer y su madre Tomicia Paulina nació en Italia lo que hoy se conoce como Sevilla España. Quedó huérfano a los 8 años y recibió una esmerada educación por parte del emperador Cajano que era pariente su probablemente su tío. En su juventud alcanzó el cargo senatorial rápidamente. Posteriormente acompañó a Cajano en aquel razon de los plazos del año 105 al 106 después de Cristo. Fue nombrado gobernador del panamia inferior en el año 107 con su en el año 109 y gobernador de Siria en el año 116 después de Cristo. A morir Tercano el 8 de agosto del 117 después de Cristo Adriano accedió al trono imperial en supuestas extrañas circunstancias debido a que no todos los senadores estaban convencidos de su legitimidad como gobernante. Pero contando con el apoyo de la emperatriz Plotina la cual aseguró que el emperador había adoptado a Adriano días antes de morir. Además como dato extra para asegurarse del apoyo del ejército elevó la paga de los soldados y por si esto fuera poco la emperatriz envió múltiples cartas a los senadores diciendo que había sido última voluntad de su esposo ser sucedido por Adriano. Su reinado estuvo marcado por un periodo de paz y prosperidad con una gran economía estable y un creciente desarrollo arquitectónico muy muy notable culminando con su fallecimiento el 10 de julio del año 138 después de Cristo a los 62 años de edad. Miren esta es una forma muy tradicional de contar la historia porque nos habla de lo que hizo de la relación que tenía contra Jano que también se especula si era sobrino o no es algo que está también como objeto de reflexión y sobre todo que era un huérfano pero acá es en donde Margaret Hürsena hace click y cuenta todo el drama interno de Adriano acá simplemente nos dicen el hombre murió a los 62 años pero no nos explica que pasaba por la mente del emperador entre los 60 y los 62 años y acá podemos hacer intertextualidad con una obra filosófica de Norberto Bobbio que se llama Desenectute en donde Norberto Bobbio habla de su miedo a la muerte en sus últimos años de su miedo a la vejez ahí no habla tanto como un filósofo o como conocedor de la política habla como un ser humano que siente que la muerte llega y eso es lo que se busca en pensar la historia que hay que dar click donde otros pasaron derecho esos datos son muy importantes y al principio Yurcenar no los da porque Yurcenar se mete en una novela muy filosófica pero acá se complementa perfectamente con el otro testimonio que estábamos mirando vamos a ver como termina este testimonio precisamente en la ciudad de Bayas en la bahía de la puerta curiosidades número uno el emperador sentía una gran fascinación por la cultura griega y los grupos orientales tanto es así que se vestía la usanza argentina y fue uno de los primeros emperadores en el ejército de la barra al estilo griego esta curiosidad es interesante pero no tanto porque hay curiosidades que hacen que uno diga voy menos más me vi esto porque eso no lo sabía yo pero miren que esta curiosidad realmente no es una curiosidad porque uno lee cualquier libro uno ve cualquier documental y se encuentra con eso con que en efecto Adriano era un gran admirador de la cultura helenista de la cultura filosófica griega de la época clásica ahí realmente no es una curiosidad porque eso lo sabe cualquiera una curiosidad es algo que sepan pocas personas entonces miren que hasta termina usando ahí un poco del concepto de curiosidad número dos las construcciones más destacadas de su reinado son su favorosa viña de Tívoli y el hermoso templo dedicado a su persona en la ciudad de Éfeso en Turquía número tres el templo dedicado a todos los dioses mejor conocido como el mansión de ahí actualmente número cuatro su mausolero que hoy es conocido como el castillo San Sánchez que hoy sirve como fortaleza protectora del papago en tiempos de Cristo número cinco el famoso muro de Adriano que fue construido en las más clenotas fronteras del imperio como protección de las tribus bárbaras número seis al igual que los primeros emperadores artoninos fue devoto de la diosa raíces y por último número siete se dice que mantuvo una relación sentimental con el joven griego Antinó tanto fue su amor por Antinó que a su muerte lo proclamó el último de los dioses romanos y como tanto extra durante su carrera como senador se dice que no dominaba muy bien el latín por lo que tenía un acento peculiar y provocaba la burla de muchos senadores si hay algunos datos interesantes pero no parecen curiosidades parecen datos extras de la biografía del personaje es muy difícil uno encontrar algo que sea curioso tiene que ser que uno ya haya visto muchas fuentes que uno vaya más allá de las fuentes básicas pero grosso modo no es extraño que en esa época un emperador romano admire la cultura griega o que tenga relaciones homosexuales tampoco es algo curioso en una época homofóbica si sería algo curioso pero acá era lo más normal del mundo de todas maneras este tipo de documentales son interesantes para que las personas tengan un primer acercamiento precisamente vamos a comparar un poco lo que se dice en este corto documental con lo que se dice por ejemplo en este libro de Nancy de Adriano y así vamos a redondear un poco este segundo bloque de la clase de hoy acá en este libro hay un índice analítico muy interesante y sobre Publio Elio Adriano hay una mención en cinco páginas en la página 38 en la página 40 en la página 48 en la página 49 y en la página 95 vamos a ver por ejemplo que dicen aquí Adriano en la página 48 que es en donde más se dice algo de él acá por ejemplo en la página 48 solamente se le menciona con lo siguiente solamente se le dedica un párrafo que dice así Adriano del año 117 al año 138 las escenas en medallón sobre los arcos laterales son del periodo de Adriano de norte a sur de izquierda a derecha aparece la casa del jabalí el sacrificio a Apolo la casa del león el sacrificio a Hércules la salida de los monteros el sacrificio a Silvano la casa de un oso y el sacrificio a Diana acá podemos ver que hay una serie de relieves del arco en donde se puede encontrar por ejemplo la victoria sobre los bárbaros aquí más abajo la escena de casa y sacrificio aquí están los prisioneros ante el emperador y acá está la victoria pagana o ángel cristiano entonces miren que se dice muy poco acá por ejemplo de Adriano realmente debería decirse más de Adriano y solamente hay cinco páginas de este libro en donde dan datos de Adriano por eso este libro también termina siendo bastante general se dice cositas muy por encima de Pío de Marco Aurelio de la anarquía militar pero aquí en las primeras páginas se supone que se empieza desde los severos a la tetrarquía y acá en este libro si se dice un poquito más de Adriano por el tema cronológico entonces si miramos acá el índice analítico podemos ver que Adriano le dedican la página 45 46 66 68 76 78 79 pero sobre todo de las páginas 83 a 90 porque las otras páginas son más bien poco miren que por ejemplo acá si hay un análisis más profundo de Adriano porque se le conecta perfectamente con todo su proceso de gobierno entonces se dice por ejemplo qué pasó con Adriano en el año 17 cuando se dio la ascensión al poder también se habla de cómo fue su primer viaje en la primavera del año 121 cuando estuvo desde Britania hasta el Mar Negro se habla de lo que pasó en el segundo viaje de Adriano entre el año 128 y 132 cuando él se centra en la parte oriental del imperio y conlleva a la fundación de la colonia a Elia Capitolina en Jerusalén también habla cómo en su segundo viaje Adriano asiste a la inauguración de una nueva institución griega con sede en Atenas también se habla de lo que pasa entre los años 132 y 135 cuando se dio la última de las revueltas judías mientras que el emperador en oriente le toca vislumbrar los castigos y finalmente habla del año 138 cuando se da la adopción de Antonino Pío en febrero cuando Adriano elige a su sucesor que es este adoptivo Antonio Pío y luego muere en su villa de Tívoli entonces acá básicamente se destaca el carácter el viajero de Adriano y sobre todo cómo fue su carrera militar para someter a los enemigos y acá por ejemplo se le muestra todo el mapa de los viajes de Adriano y se le muestra esta imagen entonces acá si hay una profundización interesante el tema de la barba del filósofo que es un dato no menor y finalmente también se le muestra en relación con su amante Antino que es el joven favorito de Adriano y la relación sentimental que tenía con este muchacho y finalmente pues se habla de los elementos más importantes de su gobierno el mausoleo de Adriano por ejemplo y sobre todo de cómo él empieza una labor gubernamental que es bastante importante en la historia un gobierno que goza de muy buena prensa y por eso su legado se llama un togado de barba y acá pues quiero leerles el último párrafo que le dedican a Adriano después de hablar un poco de la Jerusalén de Adriano voy a leerles este párrafo que es bastante interesante que dice así a pesar de la abundante bibliografía existente que trata este tema o sea la Adriana de Jerusalén no se sabe con certeza cuando se fundó la colonia romana de Aelia Capitolina en el antiguo solar que había ocupado Jerusalén la ciudad permaneció casi desierta después de que Tito la destruyera sólo ocupada por un contingente legionario entonces acá ven ustedes que a pesar de que esta época tiene tan buenas fuentes también tiene sus vacíos y precisamente por eso es tan difícil contar la historia exacta del Imperio Romano porque siempre van a haber huecos van a haber fuentes perdidas fuentes tergiversadas pero con Adriano por fortuna es más lo que se puede saber a diferencia de lo que se puede saber por ejemplo de Nerva que apenas gobernó dos años o de lo que se puede saber de su heredero Antonino Pío sobre el que también se sabe muy poco pero que igual vamos a estudiar en el siguiente bloque